Hola amigos que siguen este canal pedorro de Loki Games, hoy tenemos el partido de los Tigres del Cuino contra el Santos Laguna Vamos a ver, ahí viene el partido muy importante sin duda de este equipo felino que bueno, necesita tomar confianza, necesita ganar puntos, le ha ido regular esta temporada, ¿no? Eh, el cuino, tú sabes que el cuino hace por el jalón a veces, entonces pues tiene un plantelazo, pero pues no se le sabe, no se sabe Pues bueno, no se sabe qué pedrón Pues no se sabe si va a dar buen torneo o va a ser alguna pendeja en el día Bueno, los Tigres del Cuino salen con Abuelo Usman, Angulo, Diego Reques y Gusnowski, Aquino, Vigón, Pizarro, Córdoba, Quiñones, Muñac Y el diente López, ya se fue el enanito Sotelo, pedrón, una lástima, ¿no? Eh El equipo del Santos Laguna que sale con Hacia Muerto, Campos, Doria, Torres, Sorrantia, Gorriarán, Cervantes, Cisindio, Domínguez, Bruneta, el mudo Aguirre y Correa, Pedrito Ay, qué chingos, mal, el mudo Aguirre, hijo de perra, me hizo perder un chingo en enero cuando le aposté por él en la liga, hijo de perra Pues bueno Y también aparte falló el penal de aquella selección mexicana olímpica, ¿no? Todo un baboso, el mudo Pero bueno, ahí mueve la pelota el equipo de los Tigres, los Tigres de la Universidad Córdoba, tocando el balón con Angulo Ahí viene este justamente también medallista olímpico de Tokio Este, Angulo Eh, gran jugador, ¿eh? Sí, un buen jugador sin duda, tiene calidad El Santos tiene uno que otro jugador de buen nivel, pero ciertamente creo que no llega al nivel de los Tigres, ¿no? Ni de pedo Ni de pedo Allí no Gorriarán, tocando para Correa Correa le puede pegar ojito el disparo Oh, Nahuel Guzmán, Pedrín Qué buena la atajada del arquero argentino, Nahuel Ante el disparo del Santos, Pedrito Por poco, y el cuadro guerrero metía Este que ha sido un partido importante, ¿no? Sobre todo en la década pasada, Pedrín, del 2010 Por esos años 2010-2011, ambos equipos tenían buenos Buena rivalidad, ¿no? Eh, pues sí, fue una rivalidad importante De hecho, era como el nuevo clásico para ellos Pues luego ya, el Monterrey empezó también a ser muy salioso con ellos Y no sé, la neta, pero sí, ha sido una rivalidad importante en los últimos años El modo Aguirre, el disparo tapado a Bojito, que viene Aquino Aquino la termina cabeceando, la tiene Cecilio Domínguez Cecilio para Campos, este mete el centro para Correa, ojito, Correa Villena Aparece la ofensa a Felina Por poco, está presionando con todo el Santos Está yendo con todo el frente, quiere ganar Ahí viene Bruneta, Bruneta, disparo tapado El equipo del cuero está sufriendo, Pedrín Bastante, es bastante el Chile Mucho, mucho sufrimiento del equipo, del Gordo Cuino Del Vicente del Postre El Poche Cuino tiene que mover su equipo porque está sufriendo bastante Ahí viene Campos, ojito, Cecilio Domínguez le puede pegar Muerto, fiel a su costumbre, rechazando la pelotea Y ahí viene Balón de Bruneta para Cecilio Domínguez Este jugador ex-americanista También ex del Independiente, Bellaneda, creo que ni lo pagaron Pedrín al final, Independiente, no pagó ni a Cecilio, ni al Chino Romero No sé si todos le deban a la América, pero bueno Conociendo a Baños, pues seguramente ni le cobró Pues no, ¿y la FIFA qué? Pues no sé, Pedrín Ojito, André Pierguiñac le pega Disparo tapado, Pedrín Le sacó el aire seguramente al defensor Acevedo, mete el despeje largo, largo, largo Buscando a Correa, a la cabecea Correa Pero bien la defensa, la tiene Córdoba Córdoba para André Pierguiñac, la tiene Juan Pablo Vigón Termina ganando el equipo Santista A la pelota, Pedrín Y ahí viene Cecilio Domínguez Tocando para Gorriarán, en medio campo Con este que es el mudo Aguirre El mudo buscando la pared con Cecilio Cecilio le puede pegar ojito al paraguayo Cecilio se mete, Cecilio No, pues bueno, achicó tremendamente Hizo el atajado en Pedrín La verdad que sí se me mueve La verdad, muy, muy bien achicado Salió un montón, él la hizo buena El pinche no huele, la verdad A veces la cago un vergo Bueno, casi siempre hace una pendejada Pero en esta, hay que reconocerlo Es una muy buena atajada, ¿no? Yo creo que el mejor portero que ha tenido en los Tigres, ¿no? A pesar de que es cierto que ha regalado finales Incluso como contra las chivas Que vaya errores que se comió Tres goles y más en el universitario De todos modos, me parece que Que sí, considerando los títulos que ha ganado Pues no hay duda, ¿no? Que la mayoría de los que están en los Tigres actualmente Que ganaron esa cantidad de títulos No son los mejores de la historia De la institución, ¿no? Obviamente Guiñá como el mejor de la historia De todos, de los Tigres, ¿no? El único, o el jugador Que los está posicionando En un, en un, en un El baño más arriba de lo que ya era, ¿no? De un equipo, pues mediocre De un equipo que no era protagonista Un equipo sin duda Que está peleando por ser grande, ¿no? Todavía le queda mucho camino por recorrer Pero está en ese trayecto, ¿no? Pues sí, pero ya está bien rojo Ya se nos acabó Guiñá La meta ya Pues a ver qué hacen, ¿no? Pero van a tener que seguir buscando, ¿no? Jugadores de calidad Como Florian Tobán, por ejemplo Pero va a ser difícil Encontrar a un jugador Que sea tan determinante Como André Pierre Guiñague Que tenga esa mentalidad Y esa, pues ese sentido De competencia, ¿no? Esa intensidad en todo, ¿no? Va a ser complicado, Pedro Pero lo van a buscar seguramente A ver si lo encuentran Como americanistas Esperemos que no Para que no nos alcance, ¿verdad? ¿Ajá que América consiga su propio guiñaca? Pues sí está bien Cabronamente difícil, ¿eh? Muchísimo Muchísimo Un jugadorazo, la verdad, André Pero bueno Ahí viene el Budaguirre Tocando para Bruneta Bruneta con Cecilio Domínguez Cecilio para Campos Ahí viene el Santos Laguna Que está jugando bien el día de hoy Y el Santos E Ojito que hasta puede Ha podido ganar el partido Pero muy bien Abuel Guzmán Que ha hecho muy buenas atajadas Viene Quiñones Balón para André Pierre Guiñague Justamente Al que se le andábamos succionando Pedrino Ojito el francés Le pegó del culo Pues no, no hay, no hay No hay falla, ¿no? Se la chupa a un jugador Y la termina cagando bien feo O sea, la mufa es increíble Siempre O le tiras mierda Y hace un golazo, ¿no? Hay que tirarle mierda A cualquier jugador A ver, hay que decir Que el Budaguirre Es un reverendo estúpido A ver qué hace Ahorita mete gol de Chile No, Pedrino Y sí Ahí viene Luis Quiñones Los Quiñones En los Tigres Cuando jugaba Julián acá Luego ya se fue al Atlas Prestado Pero No sé si ya lo contrataron Los del Atlas ya Como compra Quién sabe Pero Allán en el Atlas está feliz Este es el campeón Del fútbol mexicano Así que Pues con todo, Julián Y sí Veimos la falta del equipo No sé si fue del Santos O fue de Diego acá Creo que le marcaron la falta A Diego Reyes Sí se la marcaron A ese es Lipsnowski Ah, no, no Se parece más a Diego Reyes Galichnowski La verdad Quien lo hizo No lo hizo muy bien O lo hizo más parecido al Diego Creo que fue Después del Petra ¿No? De eso lo bajaste Sí Las caras mejor hechas De todo el pez La verdad Considerando Las que Los editores De decadas Que he visto Yo creo que Daragoy 80 era el mejor Lamentablemente El vato era 8 Como que no le entendía bien A las reglas En YouTube Y quiso Pensó que con la ley copa Se lo iban a meter a la cárcel El cabrón Que porque su contenido Era para niños Y que se no Y me hasta mandó un mensaje Un comentario en mi canal Que dijo que sí Que iba a hacer con mis videos Y yo le dije Pues nada amigo Y él los borró todos ¿No? Le tenía miedo A la policía Pedrín gringa Ah no mames Qué pendejo Pues la verdad que sí Porque tenía Las mejores caras De todo pez Ese Drago Y quién sabe Si ya regresó Espero que sí Porque Pues lo he buscado He buscado sus caras A ver si tiene alguna Y no Creo que ya no Pues sí se mamó No sí se pendejó Bastante ¿Cómo es posible Que haya tenido miedo A la policía No haz por unos videitos De pez Por favor Ahí viene André Pierguen Ojito Uy Hace muerto Tremenda tajada Pedrín Asevedo Tiene muy buenos reflejos Lo que se ve acá Aquí lo único que sí Le falló un verbo Es lo rechazo Es que en esta ocasión Pues hizo bien Al costado ¿No? Pero generalmente La vida real Lo manda al centro Y pues termina regalando En el cabezazo En el cabezazo Por encima Uy Ya lo tenía Ya lo tenía ahí Adentro El tigres Pedrín Obviamente no No me está el Lichinowski Y el Diego Reyes No seas güey Pues sí Pero no me acordaba Pedro No me acordaba Ya estoy ruco Ya estoy anciano Pedrín Eso no me cabe en duda Eres un ruco estúpido Pero bueno Este sí es Diego Reyes ¿Por qué ves? Tiene la 13 Mamá, mamá Que me crece XD Bueno Ahí el mudo Fue el que terminó Cometiendo la falta Hice un banquito A Dieguito Reyes Que está todo zancudote Ya está Ya está viejo Y nunca embarneció Nunca le echó Nunca le echó Al gimnasio Dieguito Era para que le hubiera metido Al gimnasio Que hubiera comido Proteína Proteína animal Proteína vegetal Y proteína De la que quieras Pedrín De la dieta De la que sea Pedrín Y si hubiera puesto Mamé Y eso le hubiera ayudado Bastante En su crecimiento Como futbolista Y como Y como jugador En el fútbol europeo Que cada vez El físico Es más relevante En cualquier En cualquier competición Pero ya en el europeo Es algo que sí Se necesita Sí o sí Porque son todos Atletas Bastante profesionales Un cambio físico Es lo que le faltó Yo creo a Diego Reyes Para que sea en ese fútbol Y mantenerse Como uno de los mejores Mexicanos Cuando estaba en el América Jugaba de contención Jugaba de central Lo hacía de gran forma Todos pensábamos Que tenía un futuro espectacular Incluso el cuino Le dijo que Iba a ser el mejor defensa De México Que iba a jugar Donde quisiera Que iba a cobrar Lo que quisiera Y bueno Ahí lo tiene en su equipo Pero ciertamente Diego Reyes Pues no No terminó Por dar lo que se esperaba De él Yo creo Yo creo que a estas alturas Todos esperábamos Enero de titular En la selección mexicana Como capitán Como jugador Estrella Como referente De la liga De la liga Y de Más bien de la selección Esperábamos que ahorita Estuviera un equipo Grande de Europa Pero al final Terminó siendo Pues un jugador Que se quedó En eso No pues Pues es cierto Que tuvo que haber Mejorado su físico Se la pone Que si es difícil Para alguien como él Pero animó Que poniéndote bien Hacía un chingo ejercicio Y tragando proteína No haya crecido Su físico La verdad Se ve como Cuando estaba jovencito El vato Se nota Que no le echó huevos Al chile Si definitivamente Este Diego Lainez Que todavía tiene Una edad bastante baja Ya se le nota El cambio físico Se le nota Con más musculatura Más tonificado Y Guito Reyes A la edad que tiene Y no hubo cambio La verdad Muy poco mínimo Yo creo que es el entrenamiento Que le ponían a hacer En los entrenamientos Las 3-4 horas De entrenamiento Que hacen En la media hora Que se yo De gimnasio Que les ponen a hacer Y ya no le daba más Yo creo que debió Hacer mucho más Pero bueno Ya cada quien En su carrera Ya está en los tigres Ya creo que Ese tren se fue Pues termina el partido Pedrito Con un espantoso Cero por cero Aunque hubo muchos intentos De gol Grandes atajadas De ambos porteros La verdad La verdad Si estuvo bueno En cuanto a atajadas Los porteros reaccionaron De buena forma Si los porteros Tuvieron un gran partido Pedrín Al chile si Pero bueno Pues ya nos vamos Entonces Esperemos les haya gustado La simulación Hubo oportunidades Para ambos equipos Pero ciertamente Los arqueros Dieron un gran Gran espectáculo Aquí lo veíamos Con una muy buena Atajada de Nahuel Y luego también El mismo Acevedo Hizo lo suyo ¿No? Pues sí Saludos al pinche ¿Quién no iba al Santos? Lo que yo me acuerdo Que había dos morros Que llevan al Santos En el canal Casi no vi Nena Creo que era un niño Creo que era un niño Que tenía La máscara de Debede Vendetta No me acuerdo Cómo se llama Y creo que había otro Pero no No estoy seguro Pedrín ¿Y de qué eres? Pues el de Luis Niño enfermito Cullado Todo tonto Y el gordito Y el gordito El guatón ¿No? Que ya estoy casi igual Que el gano No tanto Pero sí Estoy más guatón Que antes Y me siento bien mal Conmigo mismo Y me Me quiero cortar La riata La riata No Pero sí las venas A veces sí adelgazo ¿No? Desangrándome No creo Pedrín No creo que adelgaces A lo mejor te da anemia Pero no creo que adelgaces Pues ya con anemia A lo mejor bajo peso ¿No? No creo Nomás te vas a sentir Sin aire Pedrín Te vas a poner pálido Pero lo gordo Te va a quedar Entonces ¿Qué hago? Pues deja de tragar Pedrín Deja de tragar O sea un poco más de ejercicio Que se yo Deja de tragarte Tus tacos diarios Pero los tacos Están buenos Aparte tienen Tienen gusanitos Bueno no tienen Así literal Pero tienen huevitos De gusanitos Y luego ya cuando Cuando están en mi pancita Pues ya nacen Joder pues bueno Espero me les haya gustado Si fuese dejen su like Compártanlo con sus amigos Apóyanos con las membresías Del canal Ah huevo Chega tu madre Javi Eres un pendejo Me cagas Ojalá te mueras ¡Gracias! 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 ¡Gracias!